Muy buenos días, compañeros de los medios de comunicación, a mis compañeras y compañero senador. Estamos aquí porque voy a presentar una iniciativa. El día de ayer el propio secretario de Comunicaciones y Transportes hablaba del por qué no se ha verificado durante este año el transporte público federal de carga, que nos parece un despropósito y siempre con este sobretexto de la pandemia. Y este tema nos ocupa prácticamente al tema del autotransporte de doble remolque, que en otras legislaturas ha habido iniciativas para poderlo prohibir por el peligro que representa, pero que hoy vemos que tampoco este gobierno está haciendo nada ni por regularlo ni por normar este autotransporte. En México están rodando por nuestras carreteras alrededor de 30 mil autotransportes de doble remolque. Si se llegara a prohibir, esto estaría aumentando a 70 mil. Nuestras carreteras, viendo el déficit, el poco mantenimiento y la nueva construcción que no tiene el gobierno federal en este tipo de transporte y nuestras vías de caminos, pues nos parece lamentable. ¿Y qué estamos proponiendo? Que la SCT cuente con los recursos económicos suficientes para que se apliquen los exámenes médicos a todos aquellos choferes que tienen no solamente el transporte de carga normal, sino el doble remolque. Que sea obligatorio acreditar cursos de capacitación para la conducción de autotransporte de carga, especialmente cursos diseñados para el autotransporte de doble semirremolque. Eso es fundamental. Que en caso de emergencia sanitaria no se interrumpa por ningún motivo las actividades de vigilancia del autotransporte ni la expedición de las licencias federales, como desgraciadamente sucedió con este pretexto de la pandemia y que también hay que decir, estos ahorros en ningún lugar sabemos en dónde pudieron quedar. Realizar la verificación y control más rigurosa de los pesos y dimensiones de todos los vehículos. Tenemos carreteras en pésimos estados porque el gobierno federal dejó de revisar el peso y las dimensiones y entonces vemos las consecuencias del diseño de las carreteras que tenemos diseñadas para cierto tipo de peso y con este exceso de dimensiones y la no regulación del gobierno federal tenemos que los ciudadanos que transitamos por estas carreteras sufrir esas consecuencias. Establecer inspecciones de seguridad vial, incorporar a la ley que se revoque, esto es fundamental. Definitivamente la licencia federal del conductor que se le compruebe que está manejando con efectos de droga o de alcohol. que es muy común pero que hoy la autoridad no hace esto. Que los vehículos de autotransporte federal estén obligados a contar con dispositivos de videograbación en su parte frontal para determinar la actuación de los choferes y el desempeño de los vehículos en casos de accidente. Esto ya sucede en muchas partes del mundo. Hoy el que puedan contar obligatoriamente todo el autotransporte con una cámara frontal para poder determinar cualquier situación de choque, esto es para la autoridad algo que debe de tener y que también ya sucede en otros países del mundo. Que la Secretaría de la Función Pública realice auditorías periódicas a la SCT para identificar actos de corrupción y a inhibir prácticas ilegales. La seguridad vial en el autotransporte federal es y debe ser una prioridad. El parque vehicular en servicio para pasajeros y de carga llega a más de un millón trescientas mil unidades, moviliza cuatro millones de pasajeros y maneja quinientos millones de toneladas al año. De ese tamaño es lo que SCT tiene que estar vigilando y regulando. Es necesario fortalecer el marco y más allá de prohibirlo, es regularlo y con candados muy específicos para regular este serio problema que ya tenemos en...